Se acerca el reino de Dios, ya se acerca el reino de Dios Se acerca la salvación, ya se acerca la salvación Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor Salida al encuentro de Dios, con los pobres viene el Señor Salida al encuentro de Dios, que el adviento es al razón Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor Hosana, Hosana, Hosana Es hora de despertar, que se acerca la libertad Es hora de despertar, que el Señor nos trae la paz El amor, la justicia, son las sendas para la paz El amor, la justicia, son las sendas para la paz Hosana, Hosana, Hosana El amor, la justicia, son las sendas para la paz